En el fondo, ellos están defendiendo un sistema electoral antidemocrático. Mientras tanto, pues, aumenta el desempleo, aumenta el costo de la vida, no hay medicina, sigue la robadera en el seguro y en todo lo que no es el seguro. O sea, si hay algo que hay seguro en este país, es que estamos en manos de un gobierno de ladrones. Y que los que vienen, vienen con la intención de robar, no de gobernar. Usted puede hacer el ensayo de interponer una denuncia ante cualquier fiscalía anticorrupción sobre ese tema y le aconsejo que se consiga una hamaca para que espere... Y un buen libro, que hace ahí largo, sí. Las fiscalías hoy por hoy no están investigando. Cuando son denuncias que tocan a algún personaje, se dice, archívenla. Pero cómo va a investigar, doctor Bernal, si el procurador... Buenos días, don Guillermo. Saludos para usted, su equipo, así como para su distinguida audiencia. Hoy viernes. Lo veo que disfruta de las brisas del interior del país. Procuro, pero contento por el Fuerza Aguacero. Ah, sí, eso me dijeron. Hacía falta. Ah, por acá ni error, ni por error pasa. Así que qué bueno que está lloviendo por allá, aunque sea estos días. Y no solamente ayer, creo que en medio de la semana también cayó un aguacero brutal en Azuero. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Ahora sobre todo que vienen fiestas de Chitre, compañía, ¿no? Oiga, doctor Bernal, comencemos, hubo, no sé si leyó, escuchó ahora que estaba leyendo los titulares de los diarios, reformas electorales, los magistrados del Tribunal Electoral le digan que confían en la sensatez del Ejecutivo. Pero para qué querían reunirse entonces con el Tribunal Electoral, perdón, con la Asamblea Legislativa, ¿se acuerdan que dicen los diputados? No, que nos llamaron los magistrados. Y ahora resulta ser que el Ejecutivo tiene sensatez, porque no denuncian directamente que esto es un atropellado, lo que supuestamente ellos quieren hacer. Bueno, yo lo que veo en trasfondo es que aquí se está dando simultáneamente toda una serie de, ¿cómo le podemos llamar eso? De inconstitucionalidades o de vicios de inconstitucionalidad ya de manera permanente. Es decir, la constitución impuesta que cumplió antes de ayer 51 años de estar rigiendo en el país ha entrado en una vorágine de violación permanente. O sea, además de impuesta, violada. Y simultáneamente se está dando lo que en derecho constitucional se conoce como desviación de poder, ilusión del poder y sobre todo esa proclividad a la injerencia de un poder o de un órgano en los asuntos de otro órgano del Estado. Y ahora la insumisión de parte de quienes no son un órgano, en este caso los tres señores del Tribunal Electoral, que su pretexto de salvaguardar su concepción de democracia y valiéndose de la poca y muy merecida incredibilidad que tiene el órgano legislativo, pretenden que las cosas se hagan a su manera de ellos y concurren ahora entonces a decir que si el presidente hace lo que ellos quieren, entonces el presidente es sensato. Y si no lo hace, entonces no es sensato. En el fondo, ellos están defendiendo un sistema electoral antidemocrático, anticiudadano, fraudulento, pero como seguimos viviendo en una sociedad donde hay poco interés por los derechos políticos de los ciudadanos, entre los cuales está el sufragio, seguimos viviendo en una sociedad donde un gran número, demasiado grande de personas solamente están de espectadores, seguimos viviendo en una sociedad donde la partidocracia a través de sus cúpulas hace más daño que bien y con una ausencia absoluta de todos los progresos alcanzados en materia constitucional, en otras latitudes, tanto del continente como extracontinentales. Yo creo que nosotros entonces estamos en una situación, diríamos, naufragante en materia de institucionalidad. Para mí es absolutamente inaceptable que el tribunal electoral emita un comunicado de esa naturaleza, aunque tuviese razón, que mi opinión no la tiene. No se puede aceptar, pero ellos son blancos, ellos se entienden, don Guillermo, y todo Panamá sabe perfectamente bien que el tribunal electoral está trabajando en un grandísimo fraude y lo que ellos no quieren es que le perturben su labor. Y hay, tanto en el órgano judicial como en el ejecutivo, también sectores o factores que tienen interés en esta actividad del tribunal electoral contraria a la ciudadanía, y que me imagino, pues, y algunos medios casualmente, escritos sobre todo, que se prestan para hacer un coro totalmente erróneo, porque a mí en lo personal no me gusta, no estoy de acuerdo, nunca lo he estado, como con las atribuciones y funciones que tiene un órgano legislativo que en la Constitución del 46 eran mucho más amplias e institucionales, pero ese es el órgano legislativo que hay. Y mientras la gente lo acepte, pues entonces, como yo le he dicho a usted respetuosamente en otras oportunidades, yo tengo que, o sea, yo enseño derecho constitucional y yo no estoy de acuerdo con la Constitución, pero esa es la que hay, impuesta, y esa es la cruz que por lo menos yo cargo al tener que enseñar algo que me parece a mí está fuera de lugar, pero me preocupa sobre todo lo que viene, porque estos polvos van a traer otros lodos de parte de este tribunal electoral, que ya cansa, un magistrado que tiene 32 años de estar ahí sentado, otro que llegó gracias al acuerdo Varela-PRD, y otro que llegó gracias al pacto nocturno entre la Presidenta de la Corte con Benicio Rovizo. Entonces, si la gente no quiere ver lo que esto significa, bueno, cada quien tiene derecho a saber dónde amarra su caballo, pero que no vengan con estos cuentitos de que hay este proyecto de ley tal cosa a la otra, pero si ellos que empezaron la manipulación fueron ellos, porque a través de los decretos, como creo que lo denunció el señor diputado Juan Diego Vázquez en su momento, a través de decretos y resoluciones están haciendo una serie de desinvergüenzuras, pero la gente no dice nada, y quienes están llamados a decir, callan, ¿por qué los partidos políticos callan frente a estas cosas? Hombre, porque es su interés estar bien con el tribunal electoral, para que le sigan soltando todo el billete que le sueltan, para que sigan haciendo todas las envergüenzuras que están y van a hacer. Entonces, nosotros estamos en una situación como ciudadanos prácticamente atrapados sin salida, porque vamos al matadero del fraude del 5 de mayo, la gente va cantando y bailando y gozando, pero como va a funcionar el que hay para mí, porque estas van a ser las elecciones de más billetes, de que mucho más dinero va a correr. Nada más con el dinero de la minera, Dios sabrá los resultados electorales que va a haber en este país. Pero bueno, eso es lo que tenemos, y lo que no nos pueden prohibir es el derecho a analizar y emitir nuestros juicios de opinión, como pretendió hacer el tribunal electoral, con el señor Álvaro Alvarado, con una censura previa, insólita, indebida y respetuosa, pero como en Panamá, aquí somos calla arriba y calla abajo. Es decir, los que no gustan de Álvaro Alvarado salieron a aplaudir, como la estrella de Panamá. Sí, horrible. Insólito, insólito. Un medio de comunicación, ¿verdad? Y los que están con Álvaro Alvarado, no es que hayan salido a decir nada, se han quedado callados esperando a ver qué pasa, cuando el problema aquí no es el señor Álvaro Alvarado, sino un principio que es el de la libertad de expresión, el del derecho a la información. Mire, yo le doy mi caso, a mí no me gusta ni Foco, ni claramente, pero cada vez que se meten con ellos, a mí me toca apoyar las resoluciones desde el foro de periodistas, del cual soy miembro de su junta directiva. ¿Por qué? Porque es que hay un principio, no es defender al medio, es defender al principio de la libertad de expresión. Exacto. De eso se trata. Entonces, bueno, ahora a los de Foco, y claramente les va a ir mucho mejor, porque ahora van a participar de la dirección del diario de la prensa, así que a lo mejor ya no les van a hacer absolutamente nada. Yo le iba a preguntar sobre eso, me da la impresión de que hay medios que se están preparando para 1967. Yo he leído mucho del tema, cuando los medios se pusieron todos de un lado y eran como un grupo de guerra, de un lado y un grupo de guerra a otro. Cero comunicación. La mayoría de la población actual de Panamá no sabe qué pasó antes del 68. Así de sencillo, no sabe. Y yo por eso siempre recomiendo la lectura de la obra Panamá protesta de Brismarie Jansson Pérez, para que los lectores que la pueden encontrar en las librerías y farmacias a Rocha, y permítanme la cuña, este Riva Smith también, es que allí por lo menos uno encuentra qué pasaba antes del 68, para poder entender qué pasó en el 68, y para poder entender qué está pasando y qué va a pasar ahora. Así que nos están llevando de la mano a situaciones que no convienen a nadie, y menos al país, salvo a los que quieren o mantenerse en el poder o llegar al poder a cualquier precio. Y yo no creo que esas sean las vías democráticas, porque aquello de que el fin justifica los medios es una concepción ultraautoritaria, totalitaria, que en el 2023 nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto. Y eso es lo que está predominando aquí en la mayoría de la sociedad panameña. El fin justifica los medios, así que bueno, mientras estemos ahí, no nos quejemos después. No nos quejemos después. Pero bueno, este papel de Casandra no es el que a uno le gusta, pero tratamos de ser lo más académico posible en esta situación. No, a veces me quedo pensando, ¿será que tengo que tomar posición y convertir en medio? Porque nos estamos quedando solos aquí en Radio Hancón, doctor Bernal. ¿Qué podríamos hacer? Usted lo sabe. De hecho, a cada rato hay algún trasnochado que nos acusa, no, ustedes son Martínez, pero si aquí le damos plomo a Martinelli hasta cansarnos, y le damos plomo a Martín, y le damos plomo a todos, los que cuando hacen algo que no está bien, no lo está. Y también reforzamos sus ideas cuando son buenas, las pocas que hay por ahí, ¿no? Bueno, pero si le puede servir de, no sé, de punto de apoyo o de consuelo, pues cuando yo tuve, no tuve, sino que salí voluntariamente a decir que la señora Marta Linares tenía derecho a presentarse, me cayeron, y lo único que le faltó fue mentarme la madre a algunos. Ahora que salí a decir que el tribunal no podía hacer esa putrefacta resolución, en este caso, contra la libertad de expresión, en el caso de Álvaro Alvarado, entonces salió la gente de Martinelli a mentarme la madre. Entonces, aquí, usted no puede defender principios ni puede tratar de ir por el camino de lo justo, porque nunca va a quedar bien. Entonces, estamos en una situación que se está deteriorando, ¿verdad? Yo leía en el periódico, creo que antes de ayer, que dice que el 10% de la población panameña tiene enfermedades mentales. Yo digo, yo creo que se han quedado cortos. Yo creo que es más del 10% de gente que está con... Y sobre todo, la enfermedad mental que más se manifiesta es la intolerancia. La intolerancia es una enfermedad mental muy grave y ha cogido cuerpo de una manera extremadamente grande, porque el dogmatismo, el sectarismo, el oportunismo, el clientelismo, el conformismo, todas esas cosas también son enfermedades mentales, porque un ciudadano procura evitar todas esas bacterias, por llamarla de alguna manera, pero que va aquí no hay forma de que nosotros por lo menos expresemos la voluntad de querer enderezar camino. Entonces, por eso yo le decía a usted en días pasados, pensemos en el 6 de mayo, don Guillermo, pensemos en el 6 de mayo, qué va a pasar en este país a partir de esa fecha. No importa a quién suba o a quién suban, yo me inclinaría a decir a quién suban, pero esto no va para mejor y no estamos preparados para lo que viene, ni siquiera estamos preparados para lo que está pasando ahora mismo, entre el fish y el fash, y mientras tanto, pues aumenta el desempleo, aumenta el costo de la vida, no hay medicina, sigue la robadera en el seguro y en todo lo que no es el seguro, si hay algo que hay seguro en este país es que estamos en manos de un gobierno de ladrones y que los que vienen vienen con la intención de robar, no de gobernar. Eso quería hablarle al doctor Bernal, déjeme ir a la pausa que necesito que los patrocinadores nos escuchen y al regresar me gustaría conversar con usted sobre la caja del seguro social y el sistema de salud de Panamá, no solamente el seguro, sino también el Ministerio de Salud porque están apareciendo enfermedades que ya no estaban en nuestro país y lo del Nicolás Solano, doctor, o sea, el hospital de Panamá Oeste, ojo, que no es el hospital de un pueblo, es el hospital de todo lo que le, en su mal momento crearon una provincia, como va a crear una provincia sin infraestructura, pero bueno, vamos a hablar de eso con el doctor Miguel Antonio Bernal cuando regresemos de la pausa aquí en la mañana en Compo Radio. De 7 de la mañana a 6 de la tarde, Global Bank, primero la gente. Estamos de vuelta con el doctor Miguel Antonio Bernal aquí en el sillón de Ancón por Radio Ancón 92.1 FM y Radio Ancón.com que por cierto, pueden volver a ver este programa si se lo han perdido o quieren disfrutarlo completo o porque se lo perdieron por algo en Radio Ancón.com mañana. Va a estar tempranito, así que en Radio Ancón.com y a partir de mañana cualquier otro día. Que por cierto, doctor Bernal, creo que en su última, la última vez que hablamos, ya lleva como dos mil y sencillos, ¿no? Dos mil y sencillas vistas. Algo dijo que la gente quiere escuchar lo que dijo. Yo creo que tiene que ver con lo de... con la defensa de la legalidad, que es una cosa increíble que en este país la gente se esfuerce por criticar a quienes defienden en principios. Eso yo no lo logro yo no lo logro entender. Bueno, sabido es que a lo largo de la historia esa ha sido una situación, ¿no? Acuérdese del caso de Aristides en la vieja Grecia que se encontró con un con un ciego con una concha en la mano, una ostra en la mano porque allá el ostracismo cuando expulsaban a alguien de la ciudad escribían su nombre en la concha de una ostra entonces el ciego le dijo a Aristides escríbeme aquí el nombre de Aristides y Aristides le pregunta pero ¿él te ha hecho algo para que tú quieras el ostracismo? Dice no, no sé ni quién es pero todo el mundo habla bien de él. Entonces esa es la historia no hay que preocuparse aquí yo creo que estamos en momentos en que como no tenemos constitución es decir como Dios manda como no hay institucionalidad como estamos en manos de una empresa criminal conjunta etcétera yo creo que hay que aferrarse a los principios y que cada quien debe tener el suyo y ver qué hace con él oiga doctor aquí en calle 50 nosotros todas las mañanas justo donde yo estoy puedo ver a la gente que va a sus respectivos trabajos pero también observo después de las 9 de la mañana una gran cantidad de gente como que dando vueltas por ahí muchos carros que van y vienen y eso no es otra cosa que un signo de informalidad usted ve que la gente va a un lugar a las 10 otro a las 11 otro a las 3 y hay un montón de carros dando vueltas a horas productivas en un país que supuestamente tiene un montón de empresas que algunas del primer mundo como el canal de Panamá se da cuenta que hay una enorme informalidad y eso me lo corroboró o se lo corroboró a nuestro periodista Magdiel Torres el ingeniero René Quevedo cuando ya estaba hablando del crecimiento que lleva la informalidad y el empleo público estamos a punto de convertirnos en uno de los países con mayor índice de informalidad de la región y sabe que me di cuenta que viendo la última encuesta de Sid Gallup regional hay una relación entre el fenómeno de la corrupción y la creación de informalidad o sea la destrucción de empleo es que ese es un terreno abonado para la corrupción es decir a mayor dependencia que tenga el ciudadano de cualquiera de los poderes fácticos sean estos públicos o privados la corrupción gana mayor terreno y con ella la impunidad nosotros hoy por hoy somos uno de los países más corruptos de América Latina mucha gente habla mal de México pero yo creo que nosotros nos ganamos a México a una velocidad y estamos a una distancia grande y aquí no se ¿por qué? porque aquí no se está haciendo nada para combatir la corrupción y una de las maneras más apropiadas para combatir la corrupción dígase lo que se diga sigue siendo la educación y la instrucción cívica que no se está dando en nuestro país entonces cada vez hay más capas sectores de la sociedad que se arropan con la corrupción a pesar de que dicen estar en contra de ella o la toleran o la disimulan o la padrinan o se convierten en cómplices de la misma porque ese es el ejemplo que se les está dando cuando la gente ve que los corruptos son los que triunfan entre comillas o les va mejor entonces la gente dice bueno a mí ¿yo qué hago aquí? entonces buscan una esquina de la corrupción y eso usted señala de la digamos nosotros la desigualdad que hay entre la economía informal con la economía formal es el producto de una ausencia de políticas públicas que favorezcan las inversiones de manera apropiada y debidamente legal y que favorezcan también una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos para poder ir enderezando camino nosotros no tenemos constitución no tenemos contraloría no tenemos tantas cosas y por eso es que este país navega así como como quien dice sin brújula y sin rumbo y yo creo que le decía usted el día pasado el problema la pregunta aquí ya no es hacia dónde vamos yo publiqué hace unos dos años un libro que se llama así hacia dónde vamos y ahora creo que más bien hay que enderezar la pregunta es a dónde nos llevan porque hoy por hoy vamos sin rumbo fijo esto va una improvisación el endeudamiento es para persignarse ante el mismo la desviación de fondo ese presupuesto inflado que hay para el 24 presagia que varios cientos de millones por no decir miles serán llevados rápidamente a cuestiones de politiquería que aquí va a correr mucho dinero en estas elecciones así que el que no tiene plata y va de candidato a lo que sea que se despida porque esto ya está previamente pactado de una manera u otra aunque no esté por escrito entonces este hoy por hoy el problema nuestro es que la población está desprotegida el interés de cualquier gobierno cualquiera que sea su tendencia no le voy a decir ideología porque estamos frente a gobiernos que no tienen su preocupación principal tiene que ser la riqueza más grande del país que es la población y eso es lo que menos hay ahora mismo mire usted me dijo la situación del seguro social bueno no nos debe sorprender porque al lado lo pusieron ahí para hacer lo que está haciendo él ya venía de la universidad de haber hecho toda una serie de destrozos con el otro y ahora está feliz de la vida sin Dios ni ley en el seguro apadrinado por una serie de medios de comunicación escrito y televisado y hoy por hoy el seguro social que uno paga por adelantado no está brindando el servicio mínimo que tiene que brindar cuando usted va a farmacia el seguro basta ir a farmacia no le digo que vaya a urgencia yo llevé a mi mamá el miércoles a buscar aspirinas doctor aspirinas y en San Francisco ojo en San Francisco no es que fui a un centro metido en Chiruquita metía en San Francisco no hay venga dos semanas y donde donde busca esa aspirina que necesita dos semanas yo puedo conseguir una tarjeta de un servidor cuántico en una semana y media como es posible que yo necesite dos semanas para conseguir aspirina en el seguro donde se está quedando la plata de esa aspirina porque eso está generando interés en algún lugar doctor Bernal creen que uno es idiota creen que uno es idiota esa plata para comprar medicinas que no llegan se queda generando interés en algún lugar usted puede hacer el ensayo de interponer una denuncia ante cualquier fiscalía anticorrupción sobre ese tema y le aconsejo que se consiga una hamaca para que espere y un buen libro ¿no? que hace ahí largo las fiscalías hoy por hoy no están investigando cuando son denuncias que tocan a algún personaje se dice archivenla ¿pero cómo va a investigar doctor Bernal si el procurador es interino de hace ya ni me acuerdo cuántos años casi desde que comenzó el gobierno si el procurador es interino ¿qué fiscal va a sentirse respaldado por el procurador si lo pueden votar mañana? el problema sí definitivamente pero no es solamente la persona del procurador que de por sí es como usted señala no está asumiendo las atribuciones que le corresponden sino que ya se ha desarrollado una burocracia de tal naturaleza y una dejadez o sea se supone que el ministerio público está para instruir para investigar pero cuando usted pone una denuncia las fiscales simulan que están investigando y a las dos semanas dice archívese cuando usted dice no pido una audiencia de garantía llega la audiencia de garantía y el juez de garantía mira al fiscal el fiscal mira al juez y entonces dice manténgase el archivo se va usted ante el tribunal de apelaciones ¿no? la misma medicina porque hay toda una conjuración contra los derechos de los ciudadanos a que se investiguen una serie de delitos al mismo tiempo sale el ministro diciendo que arrestaron a 200 que arrestaron a 100 que arrestaron a 500 y yo quiero saber dónde los meten yo no creo que las cárceles de este país que ya están ultrasaturadas con más de 22 mil reclusos ¿dónde están metiendo esa gente? si usted suma los arrestos que dice el ministro que hacen todos los días o sea no sé si es una cosa que nos están engañando y la gente se deja engañar entonces esta situación más temprano que tarde va a ser explosión que es lo que a mí me preocupa porque la escasa convivencia pacífica que tenemos se va a perder y la solución que están preparando no es para nada democrática la gente no está viendo venir el revencazo autoritario y de represión que ya empieza a asomar en distintos puntos del país entonces ¿qué hacer frente a eso? pues no veo ahora mismo ni creo que podamos encontrar en el horizonte propuestas que alimenten una esperanza de solución así sea por ejemplo caso de las medicinas en el seguro social es inadmisible inadmisible lo que está pasando eso de que el director del seguro le da licitaciones a la misma compañía por 100, 200, 300, 400 mil millones y nadie no hay contraloría es que por eso yo hablo de una empresa criminal porque ellos todos están mancomunados en esta actuación que están teniendo y no es porque son gente mala no, no, no es porque están ahí para eso ellos no han llegado a un cargo público para administrar con transparencia con rendición de cuentas con participación ciudadana ellos han llegado ahí para lucrar ninguno de ellos aguanta un audito serio ninguno de ellos aguanta una investigación pero como no hay quien investigue y como no hay quien haga audito entonces bueno aquí seguiremos quejándonos lamentándonos y por eso mucha gente entonces le da la espalda a la situación la gente dice no hombre no vale la pena buscar ese problema no vale la pena hacer nada es como cuando uno le dice a los estudiantes los policías son agentes de la autoridad no son autoridad si un policía le dice dame tu tu cédula usted tiene que decir yo se la muestro pero no se la tengo porque da dice no hombre profesor yo no me voy a buscar problema yo antes de que me la pida se la doy entonces ya ahí hay un doblez de un derecho la gente tiene los derechos como le puedo decir yo doblado y empaquetado en un baúl con un fondo interminable por eso es que los abusos de autoridad están a la orden del día de parte de lo que tienen y lo que no tienen autoridad con todas las consecuencias que eso nos acarrea a nosotros los ciudadanos de a pie claro porque el problema es que la policía se la pasa enviando gente a escuelas de infantería que clase de policía es esa es que ni siquiera lo ocultan usted nada más que tiene que entrar a las redes sociales de los gestamentos de seguridad llegó fue graduado de México no sé quién llegó graduado de Perú no sé quién de la escuela de infantería militar no sé qué y entonces y con el agravante y con el agravante de que en la constitución impuesta que cumplió 51 años y que fue celebrada no sé qué hotel de la localidad por la gente del PRD dice Panamá no tendrá ejército sin embargo ahora la gente no la mandan a estudiar para policía lo mandan a estudiar en escuelas y academias militares y de Ñapa en flagrante violación de su ley el gobierno norteamericano le está dando también facilidades de instrucción militar a la fuerza pública panameña cosa que no pueden hacer porque las leyes norteamericanas establecen que los países que no tienen ejército no podrán recibir ayuda o asistencia militar de ninguna naturaleza entonces dígame usted ¿en qué palo nos ahorcamos? así no se puede así no se puede y la verdad es que la mejor parte es que no saben después por qué no agarran a los pueblos ¿cuántos robos de banco van? siete ¿no? siete en los últimos mes y medio dos meses este es un país donde le roban roban los bancos así como si fuera una película y lo único que yo veo es al director de la policía creo que un día lo vi bueno ya sabemos quién es ya sabemos quién es pero y entonces un día llegaron ochenta escuché esto ochenta policías a detener a dos tipos en el piso que ni siquiera se sabe si eran uno va a terminar por creer que antes de que se produzca el robo ellos saben quién es porque la facilidad con que los agarran también o sea quién me dice a mí que es verdad que esos son eso es lo que le digo chivos expiatorios es muy fácil sacar y que estos fueron ¿no? y después un día después deciden bueno que estaban en el mismo carro que estuvieron dos días dando vueltas dando vueltas por ahí con el mismo carro y yo tengo que creerme ese cuento una flagrante burla y esto lleva yo no quiero yo no digo las cosas por pesimismo sino con el optimismo de que podamos corregir porque hay muchas cosas sencillas que se están haciendo mal y no hay voluntad y de nada sirve que usted sugiera que se corrijan porque entonces cuando más la siguen practicando porque dicen hombre ¿no? entonces a nivel municipal no hablemos a nivel provincial persinémonos y a nivel nacional yo creo que vayamos comulgando para espiar por adelantado mire se lo voy a decir en voz alta no hay ninguna posibilidad real que este gobierno vuelva a ganar las elecciones no existe físicamente no existe o sea le voy a explicar porque una de las cosas que yo he estudiado es de esto bien es el fenómeno del cabreo la mayor parte de la gente cuando se levanta quiere llegar a su trabajo o a donde haga sea que saque los reales para hacer su día a día y una de las cosas que más le cabrea a la gente es que el transporte sea un desastre y si usted se fija al día de hoy las zonas pagas de mi bus son un verdadero desastre no son un desastre la terminal de transporte es un desastre atonal así bestial en la chorrera que está lleno de los diablos rojos eso es un desastre Arraiján un desastre del transporte y ni hablar de cómo se está deteriorando el metro a toda velocidad usted me va a decir a mí que la gente va a premiar con su voto este desastre de transporte solo en el transporte doctor Bernal te voy a decir que alguien se va a levantar y que bueno yo todas las mañanas voy tengo que hacer una fila de una hora y si me la pierdo tengo que esperar dos horas pero yo voy a votar por el PRD porque a mí me gusta lo que hace el torrigismo por favor pero sin ánimo de contradecirlo ni mucho menos tal vez en un próximo programa podíamos hacer el ejercicio ¿verdad? que supongámonos imaginémonos que el 5 de mayo a las 7 y media de la noche le dicen a usted que ganó Gaby ¿qué va a pasar? no pasa nada exactamente y ellos saben que no pasa nada y por eso están preparando la chutra con ese propósito acompañados de los magistrados del tribunal electoral de los magistrados de la corte de los diputados del procurador del contralor pero como nosotros estamos distraídos en el bochinche y el chisme de esto aquello por aquí por allá y también algo que no es distracción una situación social de desempleo muy fuerte de carestía de la vida extremadamente grave y todo eso pues cuando usted lo pone sobre la mesa va a dar resultados usted está yendo de verdad doctor y yo se lo he dicho a la gente de Martinelli que ha venido por aquí yo escuché a la diputada Mayín Correa el otro día que le decía a uno de los magistrados no se atreva que el pueblo panameño no, no, no el pueblo panameño no anda en esa el día que bajen a Martinelli por las razones que sean o inventen nadie va a salir a la calle y pueden bajar a Martinelli a Gaby no va a salir la gente a la calle porque la gente ha llegado a un punto de cabreo y de necesidad de ver qué hace por su vida que ya está desconectada de lo que pasa políticamente en el país no, y que la gente no va a querer exponerse por otro porque tomemos como referencia dos hechos históricos 11 de octubre del 68 Aaron Fogarias que gozaba de una popularidad propia de su caudillismo había ganado las elecciones y había tomado posesión el 1 de octubre y fue derrocado el 11 ¿no? las pocas manifestaciones que hubo fueron duramente reprimidas y hasta ahí llegó la fiesta en el 84 Aaron Fogarias regresa del exilio se presenta a las elecciones compite con un eminente desconocido que había sido importado de las de las arcas del Banco Mundial y ese fue el que ganó por 1713 votos hubo algunas escaramuzas y punto y gobernó o sea se quedó ahora la gente me dice no pero es que esa era dictadura señores veamos este el mapa de América Latina miren lo que está pasando en Guatemala distinguido es gravísimo ¿no? un presidente electo tras dos vueltas y el Ministerio Público de Guatemala ha dicho tú no vas a ser presidente y hasta el momento yo estoy viendo que no lo van a dejar no lo van a dejar no lo van a dejar por eso es que yo le digo a la gente que hay que estar preparado para lo peor porque lo mejor no va a llegar y cuando yo escucho al señor Carrizo decir somos 742 mil adherentes o sea nos está diciendo ¿no? que ellos se van a salir que tienen 400 mil votos y a mí no se me olvida puede que a otros sí cuando el señor Lalo Valdés salió a decir sí se puede cuando le entregó las credenciales a Martín Torrijos o sea hay que ser un poquito como diría yo reflexivo frente al panorama que hay hay que pregonar más debate más diálogo más conversación ahí me decía un estudiante ayer me escribió para decirme que había pedido un aula en la facultad de Derecho para organizar una conferencia sobre el nuevo contrato de la minería y le dijeron que todo estaba ocupado durante todo el mes de octubre y el mes de noviembre ya a buen entendedor claro es que la discusión ni siquiera dijo ni siquiera dijo que era contra la minera no 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 dijo que era sobre la minería o sea ya está todo ocupado todo 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 que la discusión es válida usted puede estar a favor o en contra pero díganlo vamos a hacer una discusión pero es que estamos como estamos y el gobierno se ha metido en las que se ha metido precisamente por la falta de discusión bueno yo antes que se acabe el programa no quisiera dejar la impresión de una visión pesimista del panorama nacional pero yo me acojo a una frase de un pensador del siglo XIX francés Saint-Just que en cristiano dice Saint-Justo que decía que el pesimismo de la razón es el optimismo de la voluntad entonces mi llamado es a que pongamos un poquito de voluntad a ser más exigentes y no a ser tan complacientes y conformistas con lo que está pasando y aunque la razón nos lleva un pesimismo bastante pesado pues yo quiero seguir creyendo que esa voluntad que caracteriza a los humanos puede perfectamente ganar terreno en nuestro querido Panamá antes que nos los terminen de destruir los que están y los que quieren estar excelente forma de cerrar doctor Miguel Antonio Bernal muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana le mando un gran abrazo pase un excelente fin de semana hágame caso que yo quisiera estar por allá un placer pásenla bien por favor y nos vemos el próximo viernes Dios mediante sí señor hasta luego era el doctor Miguel Antonio Bernal catedrático universitario constitucionalista abogado con nosotros aquí en la mañana Ancón por Radio Ancón 92.1 FM irradiancon.com